...y los certificados del curso montadora que es el físico. Nos pusimos en marcha y vemos este arreglar el primer curso con el compromiso firme de cada uno de ustedes, aprovechando al máximo los contenidos y el espacio físico en donde desarrollamos sus prácticas. Vimos que la demanda de nuestra comunidad por atender este oficio fue muy alta y hoy tenemos una muy buena matrícula que es la receta por el último plazo. Las expectativas puestas de los instructores, la dirección y las inspectoras se están logrando con el apoyo, la evaluación y el sacrificio puesto por ustedes al unir a clase dentro de una jornada de... Valerio Piñones, Juan Santos Capuzano Hugo Dallier Conradio Hernández La cojino Gonzalo Vizcundo Aplausos 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 Aplausos